Decía que el escudo más la torreta está como medio roto, ¿no? Porque el escudo hace daño, la torreta hace daño y tú con el escudo te escudas, pues, y pues está como medio roto. ¿Qué está roto? Usar el escudo más la torreta, el escudo balístico, ¿sabes? Ya. Sí, más la torreta está como medio roto porque la torreta hace mucho daño y el escudo no puede estar con las balas, o sea que mientras realmente dispara a ti, la torreta lo revienta a él. Ok. Venga, va a estar bien lejos de la zona, ¿eh? Tap, 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 tap. Oye, pero, Alfa, dile a... a Cigarrillo que te pase su name, su username, y luego tú la agregas. Y tú la invitas, y yo, si tú la invitas, me quedo no a participar y aprovecho de ir a comer. Un escopetazo, pero casi dañado. Sigan viendo. Un escopetazo, pero casi dañado. Sigan viendo. Están partidas de ella.